que tal amigos muy buenos días en este momento son las 11 con 39 minutos y unos 10 minutos más tarde de la hora acostumbrada pero bueno aquí estamos para ofrecerle las condiciones meteorológicas que nos depara este fin de semana aquí en nuestro estado de Jalisco y en general en todo el país las condiciones cambian poco sigue la humedad haciendo de las suyas el calentamiento por la tarde presentando lluvias lluvias que son más intensas en algunos puntos en otros menos en general esta situación va a seguir el fin de semana vamos a tener chubascos tormentas eléctricas principalmente hacia el final de la tarde y la noche y algunos casos en horas de la madrugada el panorama meteorológico general tanto en la cuenca del atlántico como en la cuenca del pacífico está tranquilo no hay ciclones tropicales en formación hay tres disturbios en el atlántico pero ninguno de ellos tiene grandes probabilidades de convertirse en ciclón tropical se los voy a mostrar en la imagen del satélite y aquí en el pacífico la cuenca del pacífico tampoco no hay disturbios que en este momento tengan probabilidad alguna de convertirse en ciclones tropicales al menos este fin de semana esa es la situación que tenemos vamos a ver a continuación la imagen del satélite se las voy a mostrar para que tengan una idea ahí pueden ver por ejemplo esos sistemas que están en la cuenca del pacífico cercano a los 10 grados de latitud eso no tiene en este momento probabilidad ninguna ninguna de esas áreas de nubosidad y lluvias de convertirse en ciclones tropicales y en el atlántico tampoco pero bueno vamos a ver que tenemos en la república bastante nubosidad en el centro del norte no en la frontera norte sino un poco más hacia abajo ahí vemos nubosidad que no es de grandes precipitaciones eso que se esas manchas blancas son lluvias ligeras sobre todo en áreas montañosas la península de california se encuentra bastante despejadas despejada perdón y en lo que respecta a la costa del golfo de méxico ahí sí en el noreste y la parte más hacia el sur hay áreas de lluvia que está produciendo chubascos y tormentas eléctricas en este momento la península de yucatán un poco más de lluvia hacia la zona caribeña algunas lluvias en forma de chubascos el sureste también y aquí en nuestro estado vemos que hay nubosidad pero que en este momento de producir alguna precipitación sería muy ligera pero en la tarde esto se va a incrementar y si van a empezar las lluvias en el atlántico un disturbio cerca de las costas de luisiana ahí lo podemos ver ese disturbio se ha vigilado desde hace muchos días y no se ha concretado en un ciclón tropical y tampoco lo será en las próximas 24 48 horas y allá en el atlántico norte y despegado de las costas de los eeuu tenemos también otra área pero que tampoco tiene condiciones de formación de ciclón tropical grandes condiciones en este momento y al este de las antillas menores otro disturbio que tampoco tiene condición alguna de desarrollo de ciclón tropical y la onda tropical que cruza yucatán es la que va a dar un poco más de precipitaciones este fin de semana en toda esa área del sureste y después se aproximará hacia nosotros eso es en general lo que tenemos en el panorama meteorológico en este momento para despedir ya esta semana vamos a ver a quien tenemos por acá tenemos a a sergio mora excelente día también para ti sergio allá en pino zacateca ya nos llegaron las lluvias de nuevo si así es y van a seguir llegando algo de lluvias por allá johnny flower flower buen día saludos parra eva buenos días en redes sociales se rumora que un fuerte huracán amenaza las costas de colima jalisco nayarito hoy dios mío qué manera de desinformar es increíble eva lo que hacen los algunos medios para para crear pánico no hay absolutamente ningún sistema que esté en formación de ciclón tropical en este momento en la cuenca del pacífico en general está tranquilo adriana castellano igualmente un feliz fin de semana para usted rga richi qué pronóstico para el 15 de septiembre día del grito llueve mira septiembre creo que ayer ayer les di el día para que tuvieran la oportunidad de ver mi vídeo de las perspectivas del mes de septiembre pero lo hayan visto septiembre va a ser un mes con algunas lluvias unos días más unos días menos es una fecha que está dentro de la temporada de lluvia así que existe la posibilidad de lluvias no le puedo decir exactamente en qué lugar del país será más fuerte o menos fuerte pero si la probabilidad de lluvia está latente es alta la probabilidad lupe esmeralda martínez saludo de trajomulco saludos por allá maru garcía chapina igualmente saludos oscar miguel buenos días buen fin de semana también para usted y su familia y eva parra sabía que no era verdad por eso le pregunté gracias por contestar mi pregunta si así es eva es muy lamentable eso que sucede con algunos medios amarillistas jorge cuevas buen día mire en su vídeo del mes la niña iba a ser muy débil eso quiere decir que no afectará mucho o cómo será mire esto de que sea débil moderada o fuerte se basa en cuántos grados estará la temperatura más fría o menos frías en el pacífico tropical el que ocurre una niña fuerte débil moderada no tiene implica grandes implicaciones en cuanto a su respuesta en nuestro país es posible que si es muy fuerte si que dure más tiempo también pues entonces tengamos una afectación mayor pero en este caso yo dije no dije muy débil dije que iba a ser una niña que hasta este momento los modelos de pronóstico dicen que es débil pero eso estoy estoy lamentablemente no lo explique pero debo explicar se refiere a cuántos grados la temperatura va a estar más fría pero independientemente de eso de los grados más o menos cuando hay un evento la niña en cualquiera de sus categorías pues el efecto inmediato aquí en nuestra zona centro occidente es que disminuyen notablemente las poquitas lluvias que hay en esa época del año ya saben ustedes que después de octubre viene el periodo más seco del año aquí en la región no quiere decir que deja de llover pero llueve tan poco que es mínimo 10 milímetros 15 milímetros 5 milímetros en promedio en cada uno de los meses de noviembre diciembre enero febrero incluyendo y en este caso lo que yo quise expresar es que al haber una niña esos 10 15 milímetros se van a convertir en menos va a llover mucho menos va a ser un periodo más seco Francisco López González saludos Juan Anthony saludos de Exatlán saluda ya a todos los amigos de Exatlán bueno eso es lo que tenemos por el momento que pasen un excelente fin de semana reúnanse con su familia con sus seres queridos con sus amigos pasenla bien cuídense mucho al formarse las tormentas eléctricas estén en lugares seguros y si la lluvia es abundante en la zona metropolitana tratar de no pasar los pasos a desnivel los lugares inundados porque no hay vehículo que soporte la corriente por último Raúl Hernández buenos días en el municipio de Magdalena han sido muy constante bendito dios me dice Raúl que bueno son zonas de mucho cultivo Robert Rosa Zamora ayer fue increíble ver como se formó una lluvia en cuestión de 15 minutos después de estar soleado se pusieron las nubes negras y trueno llovió poco y otra vez soleado así es eso sucedió ayer en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara no les dije no les dije no les dije las lluvias estaba esperando que me las enviara con agua ya creo que las tengo por aquí déjenme ver déjenme ver si efectivamente ya me las mandaron déjenme localizarlas aquí está ciudad guzmán fue donde más llovió 40.8 de acuerdo a las estaciones de con agua san gregorio 40 milímetros en gómez farías en la zona sur bolaño 34.8 en el norte base aérea de zapopan 33.9 municipio de zapopan la sauceda 19.4 lagos de moreno otra de lagos de moreno 19 tuxcueca 18.5 usmajac en el municipio de sayula 17.2 el corcovado en autrán 16.9 lagos también en lagos de moreno 15 milímetros yurecuaro 14.5 eso es lo que tenemos y en cuanto a las presas rápidamente como se encuentra chapala el lago chapala 54.35 por ciento de llenado y el la presa calderón 78.25 arriba rápidamente es lo que tenemos vamos a ver si no entró nadie más en este lapso entró josé guillermo michel buenos días cómo va a ser el clima el tiempo josé guillermo el tiempo en autrán no el clima el clima son las perspectivas a larguísimo plazo el tiempo con lluvias vamos a tener lluvia este fin de semana es lo que tenemos por el momento pasen la vida